Continúan desarrollándose por parte de la Asociación de Municipios proyectos que beneficien a toda la región del Catatumbo a través de la gestión realizada para el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de esta importante zona del departamento. Haya hecho entrega formal de las primeras cuatro resoluciones de aprobación de proyectos. Estamos hablando de un proyecto para fortalecer la producción de plátano, de aguacate en el municipio de Convención, proyecto para fortalecer la producción de fríjol, específicamente en el corregimiento de Aspasica, municipio de La Playa, otro proyecto para fortalecer la producción de cacao y forestales en el corregimiento del nuevo municipio de La Esperanza, y un proyecto que tiene como propósito aportar, digamos, en mejorar la sostenibilidad bajo un sistema silopastoril en ganadería en el municipio de San Calixto. El Ministerio de Agricultura, a través de la Agencia de Desarrollo Rural, va a aportar cerca de 1.530 millones de pesos y los municipios están haciendo un esfuerzo muy importante, un poco más de 320 millones de pesos de contrapartida. Digamos que es el inicio de un proceso de empezar a fortalecer el sector productivo con asociaciones de productores que tienen un reconocimiento importante, tienen una experiencia, y valoramos mucho el esfuerzo presupuestal, tanto de los municipios como del gobierno nacional, y esto es producto del trabajo que se hace de manera permanente, el seguimiento permanente todos los meses en las reuniones que se realizan entre los alcaldes y la Alta Consejería para la Estabilización, desde luego con acompañamiento también de la Agencia de Renovación del Territorio. Es por esto que se busca llevar a feliz término los proyectos que permitan el progreso de la región para el beneficio de los productores del Catatumbo.